El doctor Antonio Torres García, que durante años dio consulta en la quinta avenida, denunció públicamente que obtuvo una casa mediante la hipotecaria BBA Bancomer y luego de que sufrió un embole y solicitó el respaldo del seguro para discapacitados y tras pagar fuertes sumas de dinero al banco, estos se pasaron de abusivos con él y ahora pretenden despojarlo de su propiedad, pese a que el reconocido galeno ya no puede valerse por sí mismo. La decisión fue que le dieron la razón al banco, a pesar de yo ya haber pagado dos veces y una vez el seguro y estoy en peligro de que me despojen de ella, porque esto es verdaderamente un despojo. Yo ya siniquité todo, ya el seguro ya siniquité todo desde 2010 y ahora me salen con la tonta excusa de que como no lo reclamé en tiempo y solo en el 2010, pues que ya siniquité, que ya prescribió. Y le digo cómo quiere que yo lo reclame si apenas en el 2016 estoy discapacitado. Yo soy médico, estoy trabajando en la quinta avenida desde el 2001 hasta el 2010, pero pues lamentablemente por este problema que tengo tuve que cerrar mi consultorio. El médico Torres García precisó que a pesar de su discapacidad continuará con esta lucha legal contra la hipotecaria BBA Bancomer, que está abusando de su condición física y preguntó ¿En dónde están las asociaciones civiles, las fundaciones, los organismos no gubernamentales y los entes de gobierno que defienden a todas las personas discapacitadas? Desde Playa del Carmen para Notivisión, Lourdes Mata.